¿Qué tal Noelia? Sergio y a todas las familias de Mendoza, muchas gracias por esta oportunidad de conectarnos y poder conversar un rato. Muchas gracias por estos minutos y la idea es poner de relieve este programa que se implementa para ver si hay más movimiento turístico, sobre todo en los meses que son temporada baja, Daniel. ¿Qué tal Noelia? Por la deregulación aerocomercial que impulsó el presidente Javier Milei y fundamentalmente por lo que está ocurriendo en materia de reordenamiento de la economía argentina, el saneamiento del Banco Central. ¿Por qué podemos hablar ahora en nuestro país de créditos hipotecarios nuevamente o cuotas en 12 meses sin intereses? Y alguien que ha entendido muy bien esto es el gobernador Cornejo, permítame que a través de ustedes los salude cuando él expresa y apoya públicamente los cambios que se están llevando adelante en la Argentina. Que en el día de ayer yo más allá de mi responsabilidad de actuar como argentino me sentí orgulloso, un presidente de la nación que se pone al hombro la promoción de las inversiones en nuestro país. Y eso que defiende el trabajo de los argentinos y mostrando las oportunidades en nuestro país. Le consulto, hay buena hotelería y buena gastronomía, Mendoza tiene vino, la gran cantidad de gente de Brasil turista, usted lo sabe, porque ha trabajado mucho en algún momento con Rodolfo Suárez, me refiero, usted ha trabajado mucho con Rodolfo Suárez, con cada uno de los gobernadores para atraer turistas. Pero a ver, ¿qué debilidad se le ve a la Argentina? Y usted dice, bueno, lo hablamos con la gente de turismo, hay que mejorar esto en todo el país, me refiero. Hay un temita por ahí nuestro que es el paso Chile, el corredor internacional, en algunas épocas, por ejemplo, ahora está cerrado. Pero ¿qué le hace ruido? Dice, bueno, la Argentina tiene que ir pensando en el 2030, en el 2040 por este lado para recibir cientos de turistas del extranjero. Y por supuesto, aquí el turismo interno, seguir promoviéndolo. Claro que sí. Y mi área está dentro del Ministerio del Interior, que conduce el Ministro, el doctor Guillermo Franco. Por eso cuando esperaba recién esta conexión, veía las dificultades en las fronteras. Bueno, con toda el área de migraciones y todas las áreas de gobierno que trabajamos para precisamente facilitar la llegada de los turistas a los distintos lugares de nuestro país. Y hoy cuando llegaba acá, comentábamos con mi subsecretario de turismo, la doctora Janina Martínez, que antes la República Argentina, ¿cuál era la gran puerta de entrada, excluyente? La ciudad de Buenos Aires. Y Mendoza era logrado lo increíble. Yo lo viví como embajador argentino en Brasil. Sí, sí, sí. Los brasileños aman ir a Mendoza y por eso hemos trabajado en tener vuelos directos de San Pablo como nunca. Y recientemente en la Feria Internacional, una de las más grandes de Latinoamérica, cuando la compañía Azul, después de cuatro años, vuelve a conectar a San Pablo precisamente con destinos de Argentina. En el caso del destino Nieve, por ejemplo, Bariloche. Y sabemos el impacto que está teniendo y las promociones que hace Mendoza, pudiéndose llevar algunas botellas de vino, ¿no es cierto? Y esto a los brasileros tiene un círculo virtuoso, porque van a Mendoza, disfrutan de su diversidad, del no turismo, de todo lo que tiene que ver el turismo con la naturaleza, hacen distintas actividades deportivas. Y después, cuando vuelven a sus ciudades, reclaman los productos que quieren comprar que estuvieron consumiendo este Mendoza. Y Argentina lo definió el propio presidente, el turismo como una actividad económica estratégica. Y no se quedó ahí, desreguló todo el aerocomercial y cuando se facilitó el crédito nuevamente, se incorporó al turismo las actividades económicas para cuotas simples, que ahora se va en camino previendo a renovar. Pero no solamente eso, el Banco Nación, otros bancos privados, otros bancos estatales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se suma a esta promoción, porque el turismo que moviliza, el trabajo que para mí es fundamental, defender el trabajo. Un millón, doscientas mil personas que viven directamente el turismo. Y a la vez, le facilita a la familia lo que es el impacto en su calidad de vida, en su bienestar, cuando pueden disfrutar alguno de nuestros destinos. Y hablando de deporte, quiero felicitar a los deportistas mendocinos, que tienen garantizada ya la participación en los próximos Juegos Olímpicos de París. Mendoza, que tiene una gran tradición también de deportistas, que nos han dado extraordinarias alegrías. Una del deporte para muchas actividades aquí, de Mendoza al país. Varios deportes. Y sí, muchos deportes. Y deportes tienen que ver con la naturaleza, y deportes que ayudan a promover el turismo, con un criterio también de sustentabilidad y cuidado ambiental. Eso es lo que estamos buscando. Sí, un denominador común tiene estas áreas, es la calidad de vida, el bienestar y la salud de las personas. Porque hacer turismo genera eso, a una actividad deportiva hacia la salud, y lo digo por experiencia propia, y también una conciencia de la importancia de cuidar la biodiversidad, nuestros recursos naturales. Y en eso estamos trabajando, por eso estas tres áreas, como me instruyó el Ministro Franco, están a disposición para trabajar codo a codo con la querida provincia de Mendoza, como lo hemos hecho hace pocas semanas, en ocasión de participar en una nueva edición, de esa fiesta nacional que es un orgullo para todos los argentinos, y tiene gran impacto como la fiesta nacional de la vendimia. Y Mendoza lo que tiene también, a través de la responsable de su ente de turismo, que no espera que los turistas vayan, salen a buscarlo, y eso es bueno. Porque hemos compartido múltiples actividades con ella en distintas ferias, y esto es muy bueno. En esto le quería preguntar si se va a seguir trabajando con el tema de la conectividad, porque, por ejemplo, para la provincia de Mendoza ha sido fundamental el tema de los vuelos directos con Brasil. Viene muchísima gente de Brasil a disfrutar no solo de nuestros paisajes, sino de lo que tiene que ver con el turismo eno gastronómico que tiene la provincia de Mendoza y que está en crecimiento. Esta mañana, al llegar aquí a la Casa Rosada, me crucé con el Sagitario de Transporte, que el día lunes va a hacer importantes anuncios de mayor desregulación y cielos abiertos en la región. Inclusive la posibilidad que las compañías brasileras o extranjeras, de otros lugares también, puedan hacer vuelos de cabotaje en nuestro país, a la vez las aerolíneas de acá puedan hacer vuelos de cabotaje en otros países. A la vez se está haciendo un relevamiento de todo, aeródromos, pistas habilitadas, para poder facilitar que cualquier aeronave habilitada pueda generar el traslado de turistas entre ciudades que hoy no están conectadas, ¿no es cierto? Sabemos no solamente la provincia de Mendoza, sino en otros lugares también. Y esto va a generar un impacto muy positivo, porque donde llega un turista, que hay trabajo, donde llega un turista mueve más de 40 rubros de la economía. El turismo receptivo, que aumentó el 9% en lo que va del año, en los primeros 4 meses, por el interés creciente que hay en venir a nuestro país. No solamente por las bellezas naturales y los destinos, sino por los cambios que se están llevando adelante, ¿no? El otro día el secretario general de la Organización Mundial del Turismo nos decía, usted en la Argentina tiene el mejor embajador turístico. Le digo, ¿quién es el presidente Milen? Me dice, todos quieren ir a la Argentina a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Gracias.